La idea de FMC es acercarse al máximo al sector agrario para contactar directamente con el agricultor y exponerle la filosofía de la compañía entre sostenibilidad y traer soluciones eficaces para el sector agrario que puedan ser empleadas por ellos. Nuestro producto estrella es el desecante Spotlight Plus. Es un desecante que tiene muchos beneficios, entre ellos la mejor calidad de la patata, la fácil recolección, la mejor o favorece la sanidad del tubérculo y luego es un producto con muy buen perfil medioambiental y por lo tanto no tendrá problemas regulatorios en el futuro. Una herramienta muy poderosa.